¿Qué señor Mosquito? ¿Bien? ¿No? ¡Quita coñe! ¡Más boom! ¿Por qué no están...? ¿Por qué no están...? ¿Ahora lo hay no? ¿Pequeña? Sí, dale, dale. ¡Oh, no quedan pa' emperrar! Joder, bien empezamos la noche, tío, con Gukutus. Venga, venga, aquí la gente lo ve más. El Lacoste 3. Me gusta. La clave del éxito, en Black Ops 3. Ya que en Rocket League no damos cara al aire. La clave del éxito, Cerberus y Torreta. Au. No hay más. Y Shiba. Y la Shiba. La verdad es que para usar la Shiba hay que tener skill, eh. Por eso no la uso. Hay que tener skill, que es lo más fácil que hay, tío. Para que podamos usar la Shiba, tiene que ir el juego. No se precipiten. Me ha cargado, tío. A mí no, tío. Se me ha quedado cargando. Mira que se te ha bloqueado, chaval. No se precipita, no se precipita. No se precipita. No se precipita. El enemigo tiene al mar. Objetivo abatido. Mira nada cerca. Si. La ha cargado. No. Bien. Voy a reiniciar la Aplicación. Ah ya, ya ha petado, ya ha petado. Ese me ha dejado unirme así, en plan... Si, somos tristos, así que... Ah ya vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Primero que me cargue el menú y luego ya. Seguimos siguiendo fin. Y allí se nota. El tiro no está disponible. Oh, igual, igual. No, no me deja, tío. No, no me deja, tío. No, no me deja, tío. Es muy raro, tío. En serio, somos negros. Atención, se aproxima un UAV hostil. Tuercera, a reservar, a reservar, no a reservar. Me va a reiniciarla. Reserva para ti. Enemigo abatido. Propicio es guía, es algún que da baranto? Un que grandillo. Joder, no, están todos campeados, tío, y el equipo no hace nada, llevo yo 12 bajas y el segundo llevo a 5 Es que no me puedo tirar a B solo, es que es una mierda esto, tío, los siguientes han sido machacados, no son tan buenos ¿Y si no puedes, pues me salgo? Vaya LES-10, youtuber Y están de servicio en línea, ojo Ojo ¿Se ha movido de ahí? Ahí está, bueno, ahí está Ah, tío, no me había jugado ahí ¿A la partida o al juego? A la partida Pues me salgo Vaya LES-10, ¿no? Creech Lo estoy diciendo, a mí se me ha fallado saliendo Digo, a mí se me ha fallado saliendo Digo, a mí se me ha fallado saliendo Digo, ay, ya estoy Digo, ay, ya todo Domingo Hunted, así estará, ¿eh? ¿Verdad es? Pin, 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 pin. Está para remontar, tío. Si remontamos ayer, no sé qué, a 200, tal, ¿eh? Ayer no, hoy, ¿no? Sí, hoy, entre comillas. 62-100. ¿Perdemos? Sí. Segunda parte, irrecuperable. Hostia, el DF Colombia, ese, tío. Hostia, el DF Colombia, tío. El enemigo ha tomado charla, ha controlado. Vamos a Colombia, vas a pillar, tío. Sí, sí, ese es odiado, pero, hostia. Depende también de los putos compañeros. Perdón. Uy, ya está el Colombia, este mareando, tío. Ya está, sí, ya está mareando. Niño, que no tengo ratas de noclear. Perfecto. Bien. ¿Cómo está ese espectro? Nada, a tope. No sé si lo puedo tirar, tío. Aquí nadie lo tira. Fuera. Fuera. Buena. Joder. No sé, hombre, pero sin ratas de yo no voy a poder hacer nada, tío. Hombre, un gran hater. Te diría que no. Vaya, vaya. Quien va a matar saltando después de que no me mate nadie. Vamos a aprovechar para tener dos puntos, tío. Si tenemos dos puntos vamos a ganar. Esto está claro. Sí, tenemos que hay cuatro y yo sin ponerla. No me mates a una baja del espectro, tío. Bueno, tengo torreta y Ferberus. Puto Colombia este, en serio. Qué rabia, chaval. Tomamos a... Sentinela en línea. Ah, tengo Sentinela en B. A ver si puedo defender F. Vale, vale, vale. Voy a meter el C4-11. Mierda. Bueno, 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 bueno. Meto el C4-11 y me voy a por A, eh. Hay una en la caseta esta, tío. Que viene aquí, creo. Cadine 44 con Miracoc, pero... Mierda, Sergio, tío. Joder. VMP con Miracoc, pero qué mala suerte tengo. Haciendo armas del suelo, tío. What? ¿Han tenido una cebadora? ¿A quién coño me ha tirado esa mierda? Bueno, eso, Ferberus. Sí, han petado el C4. Sí, sí, la voy a empetado, por eso está en C. Otra persona en C, tío. Agripa, es un hombre de suena de oído. De la época del TF2. Del LOL, tío. Agripa no era un bicho ahí, borrado. Has pillado, eh. Colombia, has pillado, pero bien pillado, chaval. Hay dos tíos que controlan. Que son el de la Colombia y el de la ICR, que no sé cómo se llama. Un Spectre dorado, creo que es. No me lo puedo creer. Si me metamos en una máquina de guerra, es de tu base. Sí, el de la ICR, míralo. Un Spectre dorado, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, el D-Bad este. El T-9-14. Ya, esto está ahí campeando. Perdemos, B. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. Se acerca un UAV de respuesta a... Uf, que sobra de vida. Pero bueno. No, flota esta arma, ¿no? No, me han dicho. Joder. El enemigo ha tomado A. Concentración lista. UAV hostil encima. UAV aliado en camino. Tomamos A. Objetivo abatido. Se acerca un UAV de respuesta. Executora muerta. Ubicaciones aseguradas. Mantengan su posición actual. Perdemos, Charlie. Oye, mochito, te acabas de llevar, chaval. Vaya explotada. Pero el verbo explotar en diccionario sale este vídeo, tío. Cándalo buscar. A nuestro aminito de Zeta Colombia, tío. Y entramos, tío, en Colombia, y te reventamos la cabeza. Es que es así, es tu juego. Eso que siente, se llama extinción inminente. Colombia, papi. Tanca la puerta, mamá. Madre. Pongo un culín de leche, mamá. Porque ellos están quedando ya. Voy a hablar, hasta luego la abro yo. Cierro la puerta, madre. La ponte raza fue en ar. Para dominar. Está grande el colombio, tío. A las rachitas, que no se volviven. Bien, pampum. Muy bocadilla, tío. Muy bueno. Combine nos tutti Contra el Porsche, el Joaquín, el Juanca Y el defeta Colombia El Joaquín y el Juanca Madre mía El Joaquín Hombre, un mosquito en mi habitación ¿Qué pasa tío? Se habrá ido de la mía Nerve tío, también está picando el cabrón Voy a poner la brechi, aquí ponderías las puestas Toma, Rigolero A todos vosotros, espectadores Es verdad, yo lo siento La cuestión, que vaya yo porque me he ido corriendo Tú sabrás Va por detrás uno Tiene que estar en nuestra casa esperando aquí Modratón y Tierra Bueno, 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 bueno Es verdad, que el Colombia era el del RPG El picado Sí Ha pillado ampel Y ahora ha puesto el RPG No tiene idea contigo, pero es que tengo brechi Sí, tío Al pasillo, tío Capturas, ¿no? No sé Buena, buena, buena Veinticinco puntos de las rachas, tío Me ha matado el Joaquín Mira que ponerte un hombre así ¿Hola? Eh Tirando el cable, tío Tirando el cable a los Willyrex, tío Del Colombia, seguro Es verdad, que jugamos en Nuquetán con él Y en la segunda partida se puso el RPG A inflarnos Sí, sí Y luego tirado del cable Pues nada, me voy a suicidar, como no mueres Vamos a ver un mapa ¡Ah! ¡Ah! No te podría contar con mi estrella, niño ¡Aquí está! ¡Pu-puy de la gente está! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Colombia, Colombia Berserk Vale, hack, aerobrine DF Colombia, bueno ¿Con ellos? Bueno, con nosotros, tío Mira luego, que ya van 2-0 y todo el chaval Que crack 2-0 pero hasta que toma Cuidado, te va uno por ahí, eh Otro Tengo una mano guard Tengo una explosión no guard, tío Sé que vas por ahí, me matas tú, pero sé que vas por ahí Hostia, pues menos mal que has dicho que te ha matado Vamos B Mapas sin texturas ¿Qué haces a BFETA Colombia? ¿Estás campeando la... 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 ¿está por qué el tío? Me ha aparecido Me ha desesperado a que me mataran, tío No, creo que lo haya calculado tan bien No sé, estaba en la ventana ahí El tío estaba en la ventana y no nos ha defendido un muro No sé, estaba en la ventana ahí No, no, está bien Está bien alejar de este tío Que puta madre Soy yonky madre A partir de ahora voy a decir que soy yonky madre ... para no decir palabra jajaja pon yo la ICR, chavales vais a ver que es mi arma La pizquita. Ay... No, te lo he dado, te voy a poner un marrón. Oh, Dios, qué susto me da. Vienen bandas por detrás, eh. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No, 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 no. No, 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 no. No quiero acampar, pero es que tampoco quiero pusear. Y que nos tomen puntos. Lo mereces, caronde, por pensar como yo. No me bloquees, colega. Si no vais a defender, no bloquees. Si no defienden y bloquean, no hacen nada. No me bloqueéis. Ah, qué asco, tío. Qué agonía de compañeros, en serio. Prefiero jugar solo. Qué cabrón. Cómo, cómo... Cómo lo haces, tío. Cómo lo haces. Ah, sí, encima no la ha matado, colega. Joder, no ha visto que me han matado por la guaneta aquí. Uy, me ha llegado. Vale, hay alguien en B. Es que mira por mí. Qué coño me está dando, tío. Me está amargando, eh. Asesino abatido. Demoledora destruida. Uff, no vale. Bien hecha CDP. Háganlo de nuevo y nos vamos a casa. No tengo ni la gaza ahí al final, tío. Que no sé qué coño ha pasado. Resultado óptimo. Me ha faltado un golpe. Son tres con manual. Qué mal voy, tío. Joder, con los bloqueitos, eh. Ya está la polla. Hay dos en B, eh. Uno con blindaje. ¿Qué? Pero si me ha escondido. Tío. Y me mata, tío. Increíble. Han pasado totalmente de A para aparaturar B. Voy a tirar contigo, eh. Dos bajitas ahí en B. El enemigo tiene A. Un B asegurado. Un B asegurado. Cuidado. Un B. Ah, la gacha. Por el guardrán. De churrascas. No tengo ni la gacha. No tengo ni la gacha. El heroine este me ha roto la gacha ya no sé cuantas veces. Y va 10-18, ¿sabes? A ver, tío. Pues diga que te tires, ¿no, no? Es malo que gana, ¿no? Más malo que... Está detrás, tío. Eh, el de francotirador ya me está hartando mucho, eh, el chaval. Pero que no me bloquees, por favor. Ya, es que ya, tío. Ya. Me voy a perdear, tío. Bravo. Tomamos Bravo. Atención. Se aproxima un UAV hostil. Está el Alexhack este. Entre ese y el heroine. Es que no puedo hacer un puto Cerberus, eh. Ya, espero que no lo cuente. Bueno, voy a hacer el típico toca pelotas que va por la espalda, tío. Los peores es que ellos quedan positivos. Nosotros que jugamos a lo que jugamos, no. No, una bala con agua daña. A ver. Una bala en el pie. What? El enemigo ha tomado Bravo. A ver. UAV hostil encima. No deseo. 80 balas de la ICR. No se mueren. Ay, Dios. Y él me mata con el ICR antes. Me explota, tío. Claro, sí. Claro. Cuidado que está tomando... Buena. No es mío, tío. Es que ni con Haider, tío. Va. Un pariente. Hay un pariente. Mi una, la cariña. Un pariente. El enemigo. El enemigo. He destruido. No, no. Él enero. Me estoy tirando como un gilipollas, al terminar el punto, el que he estado muriendo soy yo. Voy a ir al delfancoticador, ha ido a comer. Alexhack, los nombres que os ponéis son fermitos. Me mata el heroine este, me está destrozando el chito normal este. Aprende a jugar, chaval. A las 20, 27, ya se me ha atrapado. Blanco eliminado. Atención, se aproxima un UAV hostil. Se acerca un UAV de respuesta. Amenaza neutral. Asesino muerto. UAV aliado en camino. Amenaza neutral. BOOM. Pequeña. Nuestra reputación nos precede. Excelente trabajo. Nunca hubo ninguna duda. He tirado algunas bombas por ahí. Al fondo... Pequeña. La cara, la cara, mira. Quita el casco, quiero verle dos ojos. La zoom. Pequeña. . Y es esta. . Gracias por ver el video 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 Ups Joder Joder Es flipante Joder Joder No, si yo sabía que salía que salía ahí el tío Creo que... Joder 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 este de la AK me está reventando, de una forma curiosa el cabrón va a tener el Miguel Witt ¿en serio? si tiene el respawn de bien este juego le explota el pepo en la cara y no le pasa nada, a ver tal cual al cual oye, ¿va a coger las cajas o que tío? ¿va a coger yo? claro tardo a la espera concentración lista amenaza neutral dron dardo a la espera dardo fuera no, la gente no quiere coger las cajas pues ya las reviento yo no, no es verdad no, si no, si es Abutido Pero has estado guapo Me voy a dejar a que tengan un puto día de mierda de los cojones, nano Ok... ¡Suscríbete! No, en la opinión quiere botar Stronghold, ¿eh? Pero vamos a jugar en Muquetado, ¿no? Oh, cajita de 30, cajita de 30, tío Vale, las ha doblado, tío, no pido mucho ¡Oh! un gesto épico esos ¿Legendario? Este entre enano, ¡vamos, vamos! ¡Joder, Sergio, tío! Deja algo para los demás, ¿no? ¡Buah! ¿A qué dice? No, no dice nada, no hace la mierda esa Inténtenlo No es importante La próxima vez en Bien Cierto se entrena Que grande el este entrena 3 para 3 ¡Qué vergüenza, tío! ¡Tiene una vergüenza! No, pero no me da tiempo a poner maracudas La escalera Bueno, tú que estudias o trabajas Yo ni pao pao, ni pao pao mai Ni pao 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 mai Ya, al final no has visto a Platania, tío Gracias a Dios Ahora lo ves, no Cuando una pausa, lo ves, tío No Que sí, que es serpiente sexo divino Eso hay que verlos juntos, cago Vale Ahora vuelvo ya No No sé si sentirás más vergüenza o más asco, tío O las dos cordas Sofío, no me lo pintas bien, eh Que se llame... Que se llame el Irlandés Simpson No me lo pintas bien, eh Pero no lo pintas bien Sonidos Pues crees... Sonidos 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 Este es el Cristian, vengo defiendo el 95 ¿Sabes lo que le di para ese pavo? Compré una vida Vale, hay uno ahí al fondo Vállate en B, cuidado Vamos a guardar, vamos a guardar, estas cosas pasan ¿Qué haces ahí acampado? ¿Qué haces ahí acampado, tío? ¿Pero esto? Es a mi me la voy corriendo, ¿no? Sí Cuidado, que está el Jimmy, este es de harte ataque, o como se llama eso Sentinela listo para despliegue Dejad un C4 aquí en B Otra vez, el Chuko es alamanca, tío No dejad un C4 en A, tío Dios, pero ¿qué hacen ahí ahora, tío? No Se están moviendo mucho, pero no están haciendo nada en el mapa ¿Qué hace ese ejército? A ver, a ver, porque me estoy poniendo nervioso, tío Pero... Carlos, te voy a enseñar a poner fentinelas, ¿o qué? A ver, Carlos, te voy a enseñar a poner fentinelas, ¿o qué? Vale, van a ver dos, por lo menos Amenaza neutralizada Concentración desactivada Concentración desactivada Estoy por C Va a sancionarse como a saldar a la jugada Voy contigo Vale, yo estoy muerto Vamos a bajar la torreta Hijo de puta Tres en las ventanas estas de... De cristal, tío ¿Cómo pueden estar tomando bravo si hay tres tíos acampados ahí? No, lo he parado, lo he parado No, pero me refiero, tío Que... Físicamente, tío Que no, no, no No me salen las cuentas Dos tíos vienen por el Waldron Y me caigo, tío Bueno, creo que podéis tomar C Porque aquí no hay ni Cristo ahora Vale, suben arriba de B, eh Vale, ha muerto uno Muerto dos Muerto tres Tiro Cuidado que es que... Tengo la sensación de que nos van a dar la vuelta otra vez, tío Concentración preparada Que ahí se arrestó ya, tío No Voy con C, va Vale Creo que van a B Pero yo me voy a retirar porque tengo rachas Estoy a punto de las rachas Vale, yo lo cubro, yo lo cubro Si, lo están tomando Racha, racha, racha sacada Buenísima Vale, vale, para después Ahora hay otra ronda Pesado el Chuco este, eh Pesado el Chuco este, eh Hemos perdido B Tomamos Charlie Ahí va C asegurado Cuesta nena Pero como mata tan rápido con la KNDL, tío ¿Qué hace el Chuco este ahí? Es que el chaval no se cansa de acampar Y el Jimmy tampoco se cansa, se ve de hacer gilipollas Es que somos 1-2 Porque tenemos al Ficlao Va Ficlao con B, ¿sabes? Mira, tío Mira como se llama ese, se llama El líder va Ficlao y el va con B El líder va Ficlao, ¿no? El líder va Ficlao, ¿no? Tío Tío Tres tíos en B No, no No, no, me ha matado de una bala, tío, me ha matado de una bala, que buena va, no. ¿Qué haces campeado ahí, choco, tío? ¿Qué haces campeado ahí, en la esquina de la casa esa, tío? Se están pasando la mano por la cara ahora mismo. No, no puedo, tío. Se están campeando, tío, de alguna forma. Ah, sí, nos están pasando la mano por la cara ahora mismo. Campeando, se me ha sacado la rata conmigo, ¿no? Campeando conmigo, tío. O sea, aprovechando ese... Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. UAV hostil encima. Joder. A ver, calma, tío, porque es que se están pasando. Perdemos fail. Tomamos al par. Han controlado. No hemos perdido eso, ¿no? Bueno. Los colegas aquí. Los colegas aquí en fail hemos perdido esto, tío. ¿Cómo es posible eso, tío? ¿Cómo es posible eso? Me están dominando, tío. No lo creo. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. ¿Tres tíos acampados en la gente? No tenemos gente. 2-10 y 2-21, tío. Me está matando. Tomamos B. Tomamos Charlie. Ah, tío, no. Me está matando un tío que se ha pegado toda la partida campeando en una sala, tío. Me está ganando un tío que se ha pegado campeando en una sala. Ahí me salgo, tío. Es que me da mucha rabia tío, es que me da rabia, saca el extra campana en el cuarto de ese tío Ya no es eso, si son los compañeros, si uno iba a dos 20 y el otro a dos 30 o así, pero que esperas tío Ganar, dos personas contra seis Si la única forma de tener que sacarse cosas es que le jodan No, yo creo que lo voy a dejar ya por hoy, no, por hoy no, igual después entro a otro rato Si, yo tengo que estar hasta la noche despierta así que... Pues eso, luego jugamos a otro rato Muy bien Espera, te voy a poner esto mítico tío Putas oreas de los huevos ¿Quieres más aún? ¿Qué mierda es eso tío? ¿Qué mierda es eso tío? A la cama Cariño, ya estoy en casa ¡Hola! ¡Hola! ¡Beso! ¿Qué tal el día? Muy bien ¿Pero esto qué es? Un anuncio de detergentes ¿Ahora le descubres una mancha? ¿Cuánto envidia hay en ese sopa? No le hagas caso Ven, he preparado nuestra primera comida ¡Una lenteja casera! ¿Resulta que teníamos hoyas tres? No, 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 pero yo había pensado otra cosa Mira, como tú y ella y yo era tonta Podíamos ir al dormitorio y echar el primero así como lo voy a formar Es como te quiero olvidar No, no, pero es que eso es mejor luego, más romántico por la noche y me... Ya sé No sé qué tarde habrán salido, pero ¿huelen? ¿Cómo huelen? Ya estoy aquí, paramos con el rato azul Ah, pero estarían incluidas en el norte Tú no has sacado llaves de ti, me he hecho una copia de los tuyos Tú sabes que a mí más y más no molestas Si a mí no vende el vino No, no, cariño, si hay un montón de lentejas Aquí estamos Oye, Chati, ¿tú no vienes a la mesa? Ah, qué vacías, tengo aquí una ensalada Prefiero dejaros que comáis en familia, ah Hombre, no vas a comprar una ensalada con un buen plato de... ...leches, no me salga de lentejas ¿Qué? ¿Cómo? Tienen mucho y hay ropa, se van al fondo Que me han salido un poquitito caldosas Bueno, venga, probadlo, así que estoy nerviosa Sí, 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 sí ¿Qué tal? Muy rica, ¿verdad, papá? Muy rica, rica, muy especiales Ay, qué bien, porque son las primeras lentejas que hago en mi vida Voy a por un plato para mí Hijo, en esta casa hace falta un perro ¿Pero para qué? Pues para que se coma toda la mierda esta ¿Pero cómo me voy a comer esto? ¿Queréis un poquito de vinagre? No, por Dios, echarle vinagre es un pecado Pues yo sí, casi le echaría un poquito A ver si sale la lenteja hasta flote A ver si sale la lenteja ¿Está buena, eh? Es que Belén tiene una mano en la cocina ¿Y tú por qué no avisas? Como me habéis dicho, que no me he metido en vuestra relación Ali, te voy a subir a caldinar, ¿eh? Yo qué sé, si yo en la salada le echar soja Oye, hijo, donde sé yo, Belén, echar foto que te suela mucho el suelo Me he echado plata No, 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 no qué hago por favor un malo, un trate madre tía venga, au venga